La Natividad ganó una final y se coronó en Tortugas, el único título grande que le faltaba. En la definición, con 10 goles de Jeta Castagnola, derrotó a Ejerstina por 14 a 13 y sumó su tercera conquista de Triple Corona. Por lo pronto, la Natividad está dejando en claro que suyo es este momento del polo argentino. Desde su entrada en 2019 desde la clasificación, y salvo un leve estancamiento en 2020, siempre fue para arriba. Hasta que empezó a ganar títulos de Triple Corona, Urlingam 2021, Palermo 2021. Le faltaba Tortugas. Lo que fue la final contra Ejerstina. En una jornada adversa, desde el 0 a 4 del primer checker. Siempre abajo, en el score y en el juego. Hasta el final del sexto y penúltimo parcial, como para no solo pelear el partido y para tener un cierre digno. Jugar rápido y vistoso y ganar todo. Los hermanos Castagnola lo venían demostrando en el exterior todo el año y lo trasladaron a la Argentina. Dentro y fuera de la cancha. La Natividad no jugó mejor que Ejerstina, pero se llevó el título con un gol de Bartolomé Castagnola coma hijo. En el minuto final para el 14 a 13 decisivo, en una jugada en la que el perdedor no pudo salir de sus 40 yardas en una acción disputada. Fue una definición electrizante, ante una gran cantidad de público, bajo la lluvia y en un día frío y muy ventoso, lo que complicó a ambos equipos para atacar sobre el arco contrario. En la cabeza radica mucho de la explicación de este título de la Natividad. Por no rendirse, por no desordenarse ni en los peores momentos. Ni siquiera cuando sus individualidades no aparecían, como el caso completo de Bartolomé Castagnola, contrastando con la efectividad y gran demostración de Ejerstina, con un inspirado Facundo Pérez, respaldado por sus hermanos Nicolás y Gonzalito y por un soberbio Hilario. Huyóa. Hacía cuanto que no veíamos a Ejerstina jugar como en ese primer chacker. Y con Facu Pérez haciendo un descalabro defensivo en el adversario, metiéndose en la zona media para atacar con fuerza y bocha dominada. Tal fue la superioridad que una y otra vez prevalecían los Pérez y Ulloa, generando situaciones propicias y sacándole la posesión a la Natividad. Hasta que se iluminó Camilo Castagnola, 10 goles en total en el partido. Y meterle dudas a Ejerstina que, hasta ahí, había sido un equipo casi perfecto. Los campeones ganan por juego. También por actitud. Hace unos días, luego de ganarle la semifinal a la Dolfina, uno de los comentarios era qué sucedería con la Natividad si lograba el título en Tortugas. Si se tiraría a buscar la triple corona o si bajaría un cambio en Urlingam, dosificando el esfuerzo de la caballada. Pero, ¿quién le quita el sueño ahora, después de haber vencido en dos durísimos partidos a los otros grandes candidatos? Síntesis de la final, la Natividad, Camilo Castagnola, 10, Pablo Pérez, 10, Bartolomé Castagnola hijo, 10, e Ignatius Duplessis, 9. Total, 39. Ejerstina, Facundo Pérez, 10, Hilario Ulloa, 9, Gonzalo Pérez Hijo, 9, y Nicolás Pérez, 10. Total, 38. Progresión, la Natividad, 0 a 4, 3 a 5, 4 a 6, 6 a 9, 8 a 11, 12 a 12 y 14 a 13. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!